La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Buenas días, soy Ksenia Ichnenka, presidente de la organización civil RUZACTIV. Hoy estamos con Yana Geraskina, maestra y coreógrafa, fundadora y directora del ballet clásico del Estado de México. Yana, cuéntame un poco más sobre ti, por favor. Me llamo Yana, soy coreógrafa y maestra profesional. Les voy a platicar un poco de mi historia, de mi currículum. Tuve suerte de ser bailarina de uno de los mejores grupos de coro, orquesta y danza, grupo académico de Alexandrov, también de grupo de fuerzas aéreas. Tuve una gran suerte en esta vida, ser alumna y egresada de Academia Teatral de Rusia, como coreógrafa, GITIS, como se llamaba antes. Y quiero agradecer en este momento a mis grandes maestros, a Olga Georgievna Tarasova y Tatiana Alexievna Ustinova, que lo que soy en día de hoy, soy producto, soy parte de su gran pasión y profesionalismo a la danza. Radico en México 24 años, trabajé en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, desarrollé diversos proyectos dentro del país, igual en extranjero, con distintos maestros, y tuve también gran suerte de ser fundadora y directora de la compañía de danza clásica del Estado de México. Queremos hablar contigo sobre el desarrollo de danza histórica y cotidiana en siglo XIX en Rusia. Es uno de los temas que me encantan, porque el siglo XIX es muy importante en Rusia, tanto para la danza histórica cotidiana como para la danza profesional. Es cuando la danza clásica en Rusia, gracias a Marius Petipá, que radica en esta época en Petersburgo, llega a su auge. Y obviamente que este auge se refleja en bailes de salón, en las fiestas, lo que la gente está bailando en la sociedad, en distintas clases sociales. En esta época, todos los bailes europeos pasan a Rusia y se desarrollan ahí. Muchos de ellos obtienen unas características muy particulares. Sin perder el estilo europeo, depende del origen de donde están vendiendo, como polka, que es de origen checo, como vals, que viene de Austria, como cadril francesa, que su nombre habla por ella misma. En Rusia obtienen sus características particulares, condicionadas por las tradiciones danzísticas y por condiciones folclóricas de Rusia. Por ejemplo, como vals, vals minión, es un vals que está desarrollado en el siglo XIX en Rusia. El auge se condiciona por varias situaciones políticas y educativas. En Rusia, en esta época, en el siglo XIX, cada colegio contaba con sus clases de ballet, que eran muy importantes para la educación íntegra de todos los alumnos, de todos los niveles. Normalmente, estas clases fueron impartidas por los bailarines profesionales de las compañías, tanto de Petersburgo como de Moscú. ¿Para qué funcionaban estas clases en los colegios? En los colegios, la gente se formaba con cierto nivel cultural. Entonces, aprendían no solamente el origen de los bailes, las temas musicales, también era parte de educación, para que la gente sabía comunicarse en pareja, para que conocían los estilos, para que los caballeros tenían cómo tratar una dama correctamente. Típico para el siglo XIX, tanto como en Rusia, como para toda la tendencia dancística en el mundo. Las formas como Gavot, como Menué Trápido, los que son muy populares en el siglo XVIII, ya están perdiendo su popularidad, porque son formas coreográficas muy complicadas, que obligaban a la gente a tener un nivel dancístico muy alto, tanto las esquemas eran complicadas y requerían mucho tiempo de aprendizaje. También el vestuario es una parte muy importante. El vestuario del siglo XIX, la moda del siglo XIX, son los vestidos más sencillos sin tanta crinolina, que no puede reflejarse en el estilo y en las coreografías de los bailes. También para los espacios es muy importante, porque las estructuras dancísticas no son tan tediosas y complicadas, y se pueden bailar en los espacios más reducidos. Entonces, los bailes son más sencillos, no quiere decir simples, si necesitan un tiempo de aprendizaje, pero no tan complicado y sofisticado como en el siglo XVIII. ¿Y cuánto tiempo necesito? Depende, depende de muchos factores. Depende de las ganas, del talento, y de forma dancística o del baile que se va a elegir. Yana, ¿cuáles son las características particulares de los bailes de salón en este periodo? Es un tema muy interesante, muchas gracias por la pregunta, porque sí vale mencionar cómo va el cambio de los estilos de los bailes de los siglos XVIII al siglo XIX. Muchos bailes, como polonesa, por ejemplo, pasan del siglo XVIII al siglo XIX. A lo mejor se recorta un poco en tiempo y cambia el vestuario debido a la época, pero polonesa es de los bailes que se guarda su estilo tanto como para el XVIII, tanto para el XIX. En siglo XVIII polonesa era tan larga que a veces la gente de los salones la salía a bailar en los jardines. Esta tradición se va un poco perdiendo y se hace mucho más sencillo debido a los espacios reducidos en siglo XIX. Sigue la tradición como en siglo XVIII, tanto en XIX, abrir una fiesta con la polonesa. Los bailes europeos que nacen en Europa, como yo mencioné, mazurka que es baile polaco, polka que es baile checo, llegan a Rusia. Ahí obtienen una gran popularidad en distintas clases sociales, la gente, la sociedad rusa sí los acepta. Y a base de estas formas crea sus propias formas. Así se nace polka mazurka, polonesa mazurka, donde se combinan los pasos. Tanto de mazurka, tanto de polonesa y tanto de polka. Se crea un nuevo estilo de baile. Luego, se creen unos bailes muy sencillos, depende de la moda. Por ejemplo, si el patinaje estaba de moda, en los salones llega el baile que se llama pa de patiner, baile de los patinadores. Bailes características muy sencillos, que caracterizan este siglo XIX y se caracterizan en Rusia, es paz y fir, pa de patiner y pa de gras. Que contienen dos o tres pasos muy sencillos, que no necesitan un tiempo de aprendizaje muy largo y que se pueden interpretar en cualquier espacio. Vale mencionar que el reinado de esta época es de Wals. Wals nace en Viena, en Austria, en siglo XIX y tomo sus raíces del Engler y de las canciones folclóricas de esta zona. También Dreher, otro baile folclórico austríaco, puede considerar como un ancestro del Wals. Wals es muy complicado la historia porque, por ejemplo, los franceses en el principio lo rechazan, dicen que es un baile vulgar y no lo quieren bailar. En Rusia, Wals no corre tan mala suerte, al contrario, la sociedad, la gente lo acepta y cree sus propias formas, que vamos a ver hoy en nuestra clase práctica, a la cual todos queremos invitar. Es muy interesante. A base de pasos básicos del Wals, en Rusia se cree Wals miñón y Wals en dos pa. Y, Yana, aquí en México, ¿qué tan popular es el Wals? Yo creo que también es un tema muy interesante porque en México los grandes compositores crearon unas grandes obras que son icónicas, walses icónicos, que ganaron su popularidad no solamente en México, también en Europa, como en caso de Wals sobre las Olas de Juventino Rosas. Vale mencionar otros grandes maestros del Wals, son los grandes compositores como Enrique Mora, Macedonio Alcalá y Alfonso Esparza. Estos bailes viven en corazón de cada mexicano y, como yo dije, y vale mencionarlo nuevamente, también conquistaron con su bella música a otros continentes del mundo. Es muy interesante el desarrollo de danza histórica cotidiana, de bailes europeos en particular, en siglo XIX. Por supuesto, se debe a la migración de viejo continente a América Latina. Y los europeos que migran de estos países de Europa a América Latina traen, obviamente, su cultura. Aquí se mezcla, como en polcas, que son muy populares en el norte del país. Obviamente, en este caso, se mezclan con folclore mexicano y obtienen sus características populares. En el caso de vals, yo diría que antemisionados los maestros lo llevaron a su auge, igual como otros compositores en Europa, Strauss, la familia Strauss, tanto papá como hijo. En este caso, los compositores antemisionados. Vals en 2PA gana aquí más territorio porque es más fácil de aprender que vals en 3PA. Y lo que se baila en las fiestas de esta época y hasta la fecha, en los 15 años, es vals en 2PA. Vals prácticamente llegó intacto y no obtuvo características particulares al cambio que sufrió, por ejemplo, Polca. Entonces, hasta la fecha, no podemos imaginar una fiesta de 15 años sin un bello vals que inaugura la fiesta y se presenta a la quinceañera en la sociedad. Es una bella tradición que vive en México y en el corazón de cada mexicano y es admirable. Queremos invitar a nuestro querido público a nuestra clase práctica donde ustedes pueden aprender todas las formas del vals. ¡Bienvenidos! Uno de los primeros pasos indispensables dentro del vocabulario de vals es vals en 3PA que significa en 3 pasos. En Anacruza se hace demi-plié y con el primer tiempo se hace paso al lado se cruza a cuarta posición y cierra la pierna derecha atrás en la tercera posición. Luego, con pierna izquierda se hace paso al lado cierra derecho atrás para quedarse con la cara dentro del círculo. Pasos son deslizados, ligeros, con media punta baja. Hay dos posiciones fuera y dentro del círculo. Primera posición es con cara dentro del círculo y segunda es afuera del círculo. Eso es primer paso básico de vals de 3 pasos. Sobre la cultura europea que vino desde época de Pedro el Grande hasta el siglo XIX todos los bailes europeos fueron desarrollados y aceptados con distintas clases sociales en Rusia. Pero como antes mencionado ya había dicho que obtuvieron su propio estilo uno de estos es vals en dos pasos que significa vals en dos pasos que se realiza haciendo un chassé y un giro de media vuelta. En Anacruza los intérpretes hacen un relevé. Con el tiempo con primer acento de Anacruza se realiza un chassé la pierna izquierda se cruza y hace un demiplié en este momento el intérprete se hace giro con la cara fuera del círculo. En otro compás hace un chassé y un medio giro. Hay dos posiciones y el baile contiene un paso de un chassé y un giro de media vuelta. en unos conocedores y investigadores de danza dicen que es vals de Viena y hay un sincretismo entre dos estilos entre bailes rusos baile de salón baile en dos pasos y vals de Viena. Vals minión una de las diferencias del vals que crearon los maestros rusos maestro Gavlikovsky y que se desarrolló en Rusia y tuvo su auge en toda la Europa. Vals minión primer paso que se realiza con Ana Cruza haciendo demi-plía y con primer tiempo de compás hace un paso deslizado. en segundo compás se realiza el medio tour de Vals de Vals en tres pas. Demi-plía chasse la pierna izquierda se cierra atrás luego se realiza paso con pierna derecha a cuarta posición en diagonal se cruza en tercera pierna derecha se queda atrás izquierda adelante la cara está fuera del círculo otro chasse paso deslizado la derecha se queda atrás paso en diagonal se cierra derecha atrás demi-plía otro medio tour de Vals Vals minión que se creyó en Rusia y conquistó toda Europa como el Vals de dos pas se conoce como Vals ruso camino de Vals es uno de los pasos más indispensables dentro del populario del Vals camino del Vals que realiza en un tiempo tres por cuatro y se realiza en un solo compás tres por cuatro que no puede ser realizado en ningún otro tiempo musical que no puede ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.